Al fin llega tanto la banlist de emergencia como el aviso de la campaña de la WCS. Familia, sean bienvenidos a un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Con el último mantenimiento se vinieron muchas cositas, ahorita vamos a ver todo lo que ya está dentro del juego, junto a unos detalles extras como estructuras gratis, y ya para los siguientes videos vemos las filtraciones, así que no olviden suscribirse al canal, activar el botón de la campanita para que les llegue la notificación. Vamos a ver todo lo que se ve en estas dos cosillas, pero antes nada más corroborar qué más tenemos por aquí. Mantenimiento, modo de música, ok, eso no importa, y problemas, problemas con los resultados de tiros de monedas. Maestro del destino, con fortuna y moneda trucada, todos tenían el problema, efectivamente, de que cuando ambos jugadores tiraran la moneda por efecto de carta, la habilidad mencionada más arriba, hay casos en los que el resultado siempre cae cara al oponente cuando no debería de ser al oponente. Vale, qué bueno que lo están diciendo y que ya está arreglado, bueno, pareciera ser que ya está arreglado porque lo dice aquí. Entonces, ya con eso, en teoría, baja un poco el rendimiento del OTK, ya prácticamente le estamos obligando a que sí o sí tengan que robar las tres cartas para que puedan hacer OTK, ya no podrían hacerlo con dos cartas. Pero aún así tenemos lista de cartas prohibidas y limitadas, el cual se aplicará el día 23 de este mes. Vale, vámonos a ver qué onda. Primero que nada, prohibida señora Oscura Enfermera. Luego, luego, ya dijeron, no, esto no tiene que estar aquí. Lo mismo que pasó con la sirena Link. Y es que sí, como muchos me dijeron, esto en el futuro podría seguir causando problemas. Entonces, con Amelie una vez decidió, vamos a prohibirla. Fue un error haberla sacado. Está bien. Lo que sí me sorprende es... Granada de humo del ladrón. Carta de equipo que, cuando esta carta mágica de equipo está activada y es destruida por el efecto de una carta, mira la mano a tu adversario, selecciona una carta de su mano y descártala. Hmm, no sé por qué podría estar prohibida esta. Pero me imagino que pronto va a llegar una nueva carta que pueda destruir nuestras cartas y que sea muy bueno eso. Entonces, con esto, aparte aplicas otro efecto positivo para ti. No se me ocurre ninguna, no moco, si Twin Twister o alguna carta de destrucción de cartas de magia y trampa tenga algún efecto de destruir una carta tuya para poder destruir dos cartas del oponente. Ni idea, pero ahí me dirán en los comentarios cuál es la carta que, pues, podría ser muy buen juego con esta. De hecho, se me hace que en... No moco si fue en Master que vi una vez que esta también estaba limitada o prohibida en algún evento. Pero bueno, ya me dirán. Vale, luego, limitadas a uno. Bueno, la verdad es que pensé que nada más iba a ir contra esta cosa, pero no. Seguimos teniendo cosas. Limitadas a uno. Castigo divino. La cual es una carta de contraefecto. Carta para las hadas. Y también tenemos luz del juicio. Otra carta que son para hadas. Ambas para el santuario en el cielo. Entonces, aquí tal vez se vengan nuevas cartas, ya sea para los agentes o ya sea para los... Creo que se llaman Hyperion. No estoy muy seguro, pero bueno. Si hay algún otro arquetipo que pueda hacer muy buen uso del santuario en el cielo, me dicen en los comentarios. Pero sí, el hecho de que estén haciendo esta banlist preventiva es por algo. Se viene algo chido. Y por último tenemos los caminos del destino. Será limitada porque tiene el potencial de acabar duelos de inmediato en función del deck. No, la verdad es que no tiene posibilidad si es que la banlist ya hizo de la suya. O sea, si es que ya corregiste tanto lo de la habilidad como prohibir la otra carta. Bueno, menos que haya alguna otra carta que cuando el oponente vaya a recuperar puntos de vida le haga daño. Es la única manera que le vería. Pero sí, ya está limitada a uno, por lo tanto es imposible que pueda hacer algo. Masacraron ese deck FTK. Pero bueno, muchos me decían, no, no es necesario porque no es tan consistente. De todas maneras, siempre ha pasado lo mismo. O sea, siempre los decks FTK no son tan consistentes. O sea, lo mucho tienen alrededor de 50%. En este caso, cuando lo probamos en directo, tuvimos entre un 40-50%. Pero pues aún así, eso es suficiente para ser un problema para Konami. Siempre ha sido suficiente. Creo que la única forma es que sea un menos de un 35%. Es decir, que tenga el doble de probabilidad tu oponente de ganar que tú. Y ahí es donde dice, ne, déjalo pasar. Es prácticamente como el deck de Exodia. Por eso es que lo estoy diciendo. Porque estoy comparando ambos decks. Y ambos decks los subí al canal justamente la anterior semana. Ahí los pueden checar si quieren verlos. Vale, y Rushdoor no tiene cambios. Ok, yo cuando vi el botón de Rushdoor dije, ah mira, cosas que no sé todavía. Pero bueno, ahí me darían en los comentarios qué es lo que opinan acerca de esta banlist. Más que nada es preventiva. Y la parte de emergencia que ya sabíamos. Y ahora sí, nos vamos a lo chido. Campaña camino a la WCS. Tenemos varias cosillas. Primero que nada, como habíamos predicho. La campaña será dividida entre dos partes. La parte 1 es la parte de Rushduell. Y luego la parte 2 es las partes de Speedduell. Ahora sí, vámonos a ver qué es lo que dan para cada uno. Primero que nada, cartas regaladas. La UR, Dragón Blanco de Ojos Azules. Refractiva, estilo O.R. Han llegado las cartas con estilo O.R. Y esto significa Overrush. Y estas son las cartas que salen del marco. ¡Al fin! Habíamos dicho que qué mejor forma que sacarlas en esto con el Blue Eyes. Pero habíamos dicho, hmm, se me haría raro porque es muy pronto. Pero sí, ya vemos que con Rushduell están sacando todo súper rápido. Así que no me sorprendería que sí, este año tuviéramos también las fusiones. Y ojito, porque aún nos quedan más cartas de estas que pronto van a salir. Así que no olviden suscribirse al canal para no perderse de ese otro videíto. Vale. Aparte de eso, nos van a estar regalando como recompensas, tickets UR y SR de ensueño. No dice que sean de Speed, pero sí tienen que ser de Speed. De manera que aquí seguramente estarán viendo en pantalla otra imagen extra, nada más para confirmar. Y luego también, aparte, 500 gemas, fichas de caja y un ticket de desbloqueo de personaje y un ticket de habilidad. Vale, todo eso a partir del día 16 de mayo, el día jueves. Y una semana después, el día 23 de mayo, ya empezará la campaña de Speed Duel. En el cual, efectivamente, predijimos correctamente, nos darán el dragón cortafuego fluido oscuro. En ultra refractivas. Y ojito, parece que no va a estar limitado. No dicen ninguna limitación, pero bueno, siempre pasa lo mismo. Siempre estas cartas salen sin limitaciones. Por ejemplo, el Odais Raging Dragon. Y ya luego, si creen necesario, lo van a limitar. Vale, también aparte de eso, tenemos 500 gemas, un ticket de desbloqueo de personaje, un ticket de habilidad y una nueva habilidad, precisamente para el Dark Fluid. Vale, aquí les enseño la imagen oficial de Konami, nada más por si se me pasa algo. Y sí, ya aquí no se spoilean lo que van a ser las dos estructuras que se vienen. Y parece ser que ambas, bueno, por lo menos la de Blue Ice sí se los puedo asegurar, la de Blue Ice va a haber una copia de la estructura gratis. Pero me imagino que también va a haber una copia de la estructura de Zynet Raging, se llama. Y parece ser que ya sabemos cuál es el arte alternativo que nos van a dar. Va a ser el de The Code Talker y no el del Firewall Dragon. Vale, nada más para que quede claro. Pero sí, en cuanto a Rush, ya con eso nuestras predicciones de que iba a salir una estructura de Blue Ice, pues está correcta. También nos confirman lo de las fichas, son 100 fichitas que nos van a estar regalando. Y en total son 1000 gemas, que es lo que normalmente hacen, ¿no? Nada más que ahora están divididas entre las dos partes. Me hubiera encantado, digo, como ya son más cajas y más cosas, me hubiera encantado que le hubieran aumentado poquitillo. Digo, obviamente no tanto, no estoy pidiendo de que 2000, 1000 y 1000. Pero sí hubiera estado genial de que, por ejemplo, Rush, que a muchos no les gusta, que hubieran dado 777. Quiero decir, hubieran dado 277 gemas extras. No siento que hubiera pasado nada para Konami con eso. No hubieran perdido mucho. Y así la gente que no le gusta hubieran dicho, mmm, Rush, cómo te quiero. Gracias por esta, 777. Pero bueno. Ah, mira, no, perdón. Ahorita estoy viendo ya los tickets de ensueño. Y si se fijan, aparte de los tickets de Speed, sí van a dar nuestro primer ticket UR de Rush. Ok, vale, ya vamos a estrenar los tickets de Rush. Así que vamos a tener una muy buena campaña, eh. Para los que les haga falta en Rush o quieran conseguir algo en Rush, ahí les voy a dar mis sugerencias de qué agarrar. Incluso para los que no les gusta Rush. Pero sí, ahí daré mi pequeña sugerencia de qué es lo mejor para agarrar con ese nuevo ticket UR. Pues bueno, familia, eso será todo por este video. Como dije, todavía quedan muchas cosas por ver con este mantenimiento. Así que no olviden suscribirse al canal para no perderse de esos otros videítos. Ahora sí, me despido, familia. Nos vemos en la próxima. Bye.